Buenos Días 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 Aprovechando que hablabas de maderoterapia mencionabas, ¿qué es la diferencia de tener estos instrumentos de madera a un instrumento que puede ser de otro material? ¿O no hay tanta diferencia? No hay tanta diferencia. Lo que es diferente es que nos hacen a ellas que son bien softificadas, que te ayudan más bien. Cada una de ellas tiene su forma. Este por ejemplo te ayuda a moldear con estas cositas de acá. Te ayuda a hacer el movimiento como que si estamos amasando un pan. Ok. ¿Vas visto los panes? Cuando lo empiezan a amasar ellos empiezan a agarrar forma. Tengo tres rodos ahí en la casa. Me da miedo. Bueno, igual esos rodos te ayudan. Son muy buenos. Oye, ¿y esto en cuántas terapias la persona comienza a ver la reducción de lo que se ha propuesto? Porque esto no solo es masaje. Obviamente le dan un asesorío y usted le da un asesorío y esto tiene que acompañar con un cambio de alimentación y una actividad física también. Pues mira, el masaje reductivo no es milagroso. Te lo aclaro. Tenemos que tener una buena disciplina para que el masaje sí nos ayude. Ok. Ir al gimnasio, no es necesariamente ir al gimnasio, hacer tu ejercicio rutinario, tener buena alimentación, que es lo más primordial. ¿Cuánto dilata la sesión del masaje reductivo? Una hora. Una hora. Y esto, el paciente, ¿cuántas veces tiene que dar por lo menos acompañado de lo que mencionaste vos? Porque hay que ser obediente en ello para ver efectos con esto. ¿Cuántas terapias tiene que dar? Hacemos primero, primeramente hacemos una asesoría. Te tomamos la talla, te tomamos el peso y ahí valoramos cuántas terapias necesita realmente. Hay personas que hasta cinco terapias tenemos que hacerle para ayudarle y que ellos miren que está resultando la terapia. Ok. Ahora tengo una pregunta. ¿A aquellas personas hay algo en el cual un paciente por su patología no se puede aplicar este tipo de terapia? Obviamente, las mujeres embarazadas. Un ejemplo, las personas que se acaban de hacer una cirugía no se pueden hacer. Personas que toman anticoagulante, tienen problemas en la piel, personas con lesiones, esas personas no se pueden hacer. Ok. Qué interesante lo que está mencionando. Aquella persona que toma anticoagulante y muchos diríamos o pensáramos de que esto te puede ayudar para la circulación. Para mejorar, pero no es así. Pero no es así. Entonces, ahí es donde usted tiene que saber perfectamente que no es cualquiera que va a aplicar esto. Tiene que usted es donde especialista en la materia como nuestra invitada. Ahora, mi estimada Helen, otra consulta. Hay muchas personas que retienen líquido. ¿Esto se puede aplicar? Claro. Te expliqué anteriormente que te ayuda a mejorar a la circulación de la linfa. La linfa hace que se te miren, por ejemplo, la parte de las piernas inflamada. Entonces, con el masaje con madera y ventosa te ayuda a que la linfa mejore su circulación. Ok. Ahora, como te pregunté la última vez que nos acompañaste, hablando de lo que era la ventosa, que era una ventosa para la parálisis facial. O sea, para lo que es masaje facial, mejor dicho, cada paciente tiene obviamente una forma de percibir el dolor. Ustedes le hacen, como te preguntaba la persona, yo lo decía, le hacen la consulta de cómo siente, si para él es muy fuerte, está bien, es normal, se puede aplicar un poquito más de presión. Porque es menos que esto también ejerce bastante la presión. Bueno, interesante, interesante lo que me estás diciendo. Pues, fíjate que la maderoterapia te ayuda también a reducir el dolor. Ok. De una manera adecuada se utiliza. Si yo vengo y lo hago brusco, le doy duro, obviamente la persona va a sentir dolor. Sí. Se hace de una manera sutil que el paciente sienta, en vez de dolor, sienta alivio. Y que esto también te ayuda, como te repito, a mejorar la circulación sanguínea, a reducir el dolor, a mejorar el sistema de la linfa, que ella circule con normalidad y se elimine. Ok. Excelente. Entonces, por eso me estimaba, Helen, cómo se pueden contactar con nuestro amigo televidente si quieren aplicarte este tipo de serapia, en la cual le va a ayudar a que usted pueda reducir algunas tallas, no es lo mismo peso y talla. Claro que sí. Reparto Miraflores, donde fue el Múnich, dos cuadras y media arriba. Tener fanáticos, oye, te viene a fotos, que nos envía siempre, te saluda. Claro que sí. De cuando nos acompañás. Muchas gracias, Helen. Claro, un gusto. Siempre un gusto y un placer que estés con nosotros. Y entonces, tiene usted la oportunidad, y ya Helen mencionó la información, donde usted se puede abocar, y sea atendido por especialistas en la materia, para que le puedan ayudar en cualquier tipo de terapia que usted requiere y amerita. Nos vamos a una pausa, y yo sé que nuestro invitado estaba poniendo mucha atención, porque él carga bastante las piernas. Está interesado, está interesado. Está interesado, también nos puede ayudar. Vamos a una pausa, y vinimos con él para conocer de qué información nos trae. Ya volvemos. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias, envíelas a Canal 12, Programa Buenos Días, Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12, canal12.com.ni, redes sociales, Facebook, Noticias 12, Nicaragua, YouTube, Canal 12, Nicaragua, Twitter, arroba Canal 12, Nick. Visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni.